En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre, y de Cristo, que sopla su Espíritu sobre nosotros, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Lucas. Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, el sábado entró de costumbre en la sinagoga, y se levantó para hacer la lectura. Le presentaron el libro del profeta Isaías, y abriéndolo encontró el pasaje donde estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos, y la vista a los ciegos, a dar libertad a los oprimidos, y a anunciar el año de gracia del Señor. Jesús cerró el libro, lo devolvió al ayudante y se santó. Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él. Entonces comenzó a decirles, hoy se ha cumplido este pasaje de la escritura que acaban ustedes de oír. Todos daban testimonio a favor de él, y estaban llenos de admiración por las palabras de gracia que salían de su boca, y decían, no es este el hijo de José. Pero él le respondió, sin duda ustedes me citan el refrán, médico, sánate a ti mismo, realiza también aquí en tu patria lo que hemos oído que sucedió en Cafarnaún. Después agregó, les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su tierra, pero yo les aseguro que habían muchas viudas en Israel en tiempos de días, cuando durante tres años y seis meses no hubo lluvia del cielo y el hambre azotó a todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino una viuda de Zarepta, en el país de Sidón. También había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseos, pero ninguno de ellos fue sanado, sino Don Amán, el sirio. Al oír estas palabras, todos los que estaban en las sinagogas se enfurecieron y levantándose, lo empujaron fuera de la ciudad hasta un lugar escarpado de la colina sobre la que se levantaba la ciudad con intención de despeñarlo. Pero Jesús, pasando en medio de ellos, continuó su canino. Comenzando este mes de septiembre, para nosotros mes de la patria, pero también mes de la Biblia, quisiéramos hacer nuestra estas palabras de Jesús. Cuando nos toque proclamar, ya no en la sinagoga como Jesús, sino quizás en nuestras capillas, en la liturgia de la palabra, o en la oración personal, cuando tengamos entre nuestras manos la palabra, ojalá que no solo leamos, sino la proclamemos con ese fervor que lo hizo Cristo aquel día en la sinagoga de su pueblo. Ojalá que seamos profetas valientes, profetas que digan ese mensaje de la palabra y que especialmente en este mes de septiembre podamos profundizar en la lectura orante de esa palabra. Aún cuando, igual que Cristo, no más de pocas veces nos pase, que nos cueste ser profetas y ser reconocidos como auténticos interlocutores de esa palabra entre los más cercanos. Que el Espíritu Santo nos anime a vivir con Honduras este mes de la Biblia que estamos comenzando. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga y les anime en este mes de la Biblia el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.